Hola, mi amor, ¿qué te pasa? Yo intento de lo de su papaya ¿Quién suena papaya? Ella Yo digo, ¿qué suena papaya? Yo quiero batido ¿Para que me hiciera un botito? ¿De qué? ¿De lo bebes? ¡Muy de fin! A los pacánicos maduros, ¿qué es Juan Pano? ¿Le dicen colete? ¡Ah, sí! Sí, me hiciero, sí Dame dos coletazos Dale, dale Y mira, que Paño está desesperado, mi ciego Está acostado aquí, te parece una sonrisa de valla Ay, me voy a centrarse a la hora Dale, mi ciego, dale Oye, abra la pierna, voy para allá